Es momento de las noticias deportivas, esta noche hablaremos de los avances que ha tenido la Escuela Municipal de Lucha Libre, donde ya se dio el primer debut profesional de un prospecto cozumeleño. Música Nosotros contamos ahorita con casi 25 alumnos, entre niños de 6 años a 40 años, sacamos distinción. Muchas gracias también a los papás que nos permiten llegar a los niños a partir de las 8 de la noche a 10 de la noche en el gimnasio de usos múltiples de la colonia Emiliano Zapata. Observamos en las evoluciones de los niños, de las niñas, pues que están aplicando dos modalidades de la lucha, como es la lucha olímpica y la lucha libre, unos que ya están avanzados. Efectivamente, mira, los niños de 6 años a 9, lo que más hacen es evoluciones, interactuar con ellos más que nada, ejercicios y todo. Los niños ya de 10 años a 14 años son los que entrenamos ya lucha olímpica. De hecho también, gracias a don Panchito Arias que nos echa la mano, nos ayuda a nosotros, don Panchito. Y a partir de los 15 años en adelante, se maneja la lucha libre profesional. Son los muchachitos que están entrenando, son los que están... El muchachito de rojo ya tiene 15 años y ya está metiéndole lo que es la lucha libre profesional. El de blanco nos decías que tiene 19 años, ¿ya cuánto tiempo ya contigo? Es, fue mi primer alumno y él ya tiene su segunda lucha ya, segunda lucha. ¿Es a nivel amateur o profesional? Profesionalmente, ya profesional. ¿A sus 19 años? 19 años y ya está luchando profesionalmente. Ahora, si tiene algún costo el poder participar en esta escuela de lucha libre. No, pues hasta el momento yo no cobro ni un peso ni al municipio ni a los niños, yo lo hago de corazón. Me gusta, es mi vida, es mi pasión y yo voy a echarle las ganas solamente que los papás nos autoricen que vayan sus hijos a nosotros a entrenar y no pasa nada. De hecho los niños llegan y hay papás que se quedan a ver que entrenen sus hijos. Porque como es un horario de 8 de la noche, pues se quedan los papás. Normalmente por las niñas igual, ya viste que trabajar con niñas es una responsabilidad muy grande. Entonces se quedan los papás a ver que entrenan sus hijos. Pues francamente, pues por lo poco que hemos visto Tormenta, pues muy adelantados los chavitos. Así es, ese es el, como se le puede explicar, cuando llega un niño allá en el gimnasio, llega con timidez, como llega, y ya a paso de los días, de los días, con el entrenamiento de lunes a viernes. Nosotros no fallamos, no fallamos, somos de estar constante, constante. Manejamos lo que son técnicas, manejamos acrobacia, manejamos mucho acondicionamiento físico. Y pues ahí estamos, son los resultados ahorita de esto, yo me siento muy contento. Pues esta escuela de lucha libre que ya empezó a dar sus primeros frutos, sin embargo la mala noticia es que aquí en Cozumel, las funciones de lucha libre brillan por su ausencia. ¿Cuál es tu nombre de batalla? Huracón Blanco, amigo. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Cozumeleño? Cozumeleño 100%, y Rulo Cozumeleño. ¿Cuánto tiempo ya entrenando lucha libre? Ya un año y dos meses, algo así. Bueno, pues tengo entendido que te ha hicido tu debut a nivel profesional. Sí, es mi segunda contienda que tengo, delante de mis rivales, el Gato y Dragon, el Guerrero. ¿Esta fue la primera lucha en tu debut? Pues es un poco difícil decirlo, porque como que me se agandallaron los amigos acá, y ya ves, es lo que pasa siempre. ¿Vieron sus marrullerías? Sí, sí, me sacaron todo lo que tenía, y ni modas, no pude, eran dos contra uno. ¿Y de aquí en adelante qué es lo que sigue? A echarle más ganas y a decirle a toda la gente cozumeleña que cuando este deporte no se practica en la casa, no se practica en ningún lugar. Este es al lado de unos profesores ya capacitados a nivel nacional y mexicana. Acá mi maestro Tormenta Roja nos enseñó lo básico, nos enseñó a que si uno te da uno, tú pegas dos, si uno te da tres, tú pegas seis, y así constantemente. ¿Cuál es tu sueño en esto de la lucha libre a nivel profesional? Salir hasta, salir en la televisión, en la empresa triple A o donde me quieran llevar. ¿Era de las empresas de lucha libre? Sí, 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 en cualquiera de las empresas. ¿Cómo te vas a mostrar? ¿Cómo te vas a dar a conocer? Porque aquí en Cozumel la lucha libre no tiene mucho auge que digamos. Es lo que estamos tratando de hacer, de que la lucha libre acá en Cozumel se dé para arriba, que no se quede estancada donde está. Y otra cosa, aquí en Cozumel la lucha libre es, dijeron que estaba muerta, que no había luchadores. Les digo que están muy equivocados, hay luchadores cozumeleños. Tenemos una camada de muchachos de acá en la isla que están participando. Ya vio la exhibición que yo hice hace rato, son los futuros luchadores cozumeleños. ¿Faltan promotores? Sí, faltan promotores y gente que nos apoye, que nos apoye y que nos dé su ánimo, su pasión por la lucha libre. Son niños de ambos sexos que sueñan algún día con triunfar en este que es el deporte de las caídas y costalazos. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Te gusta la lucha libre? Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas entrenando? Dos meses. Dos meses. Oye amigo, ¿y qué te dicen tu papá y tu mamá? ¿No te regañan por estar en la escuela de lucha libre? No me regañan. ¿Qué te dicen? Me dicen calice. ¿Y no tienes miedo a lastimarte? ¿No? ¿Y hay miedo a lastimarte? No. ¿Cara como quién te gustaría hacer? Tormenta Roja. Ah, como Tormenta Roja. Vámonos como tu entrenador, eso es todo. ¿Y tú nena cuántas años tienes? ¿Cómo te llamas? Me llamo Reyna y tengo nueve. ¿Nueve años? ¿Cuánto tiempo ya entrenando? Como dos semanas. Dos meses. ¿Por qué te gusta la lucha libre? Me gusta porque por lo que hacemos. ¿Te gustan las maromas, todo eso, las llaves y contrallaves? Sí. ¿Y tienen el permiso de sus papás? Sí. Ah, chicos, ¿cómo te llamas y cuantos años tienes? Alex, sí tengo ocho años. ¿Cuánto tiempo entrenando? Lucha libre. Él tiene como tres o cuatro meses. Él tiene como tres meses. Tres meses. ¿Por qué te gusta la lucha? Me gusta porque lavamos boteretas, entrenamos, dientes. Él dice, lava ardiente. Lava ardiente. ¿Vas a estar enmascarado o no? Sí. Sí. Jajaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!